Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a esta convocatoria de prensa. Hoy aquí a Medina del Campo hemos venido por una de las actuaciones principales y de las que más satisfechos estamos de esta legislatura en materia de conservación y restauración del patrimonio. Hemos podido comprobar la magnífica labor que se ha hecho por parte de los técnicos y hay que agradecer desde un primer momento la colaboración entre la parroquia, la diócesis, los propios técnicos de la consejería, el resto de autoridades que se han involucrado, pero en primer lugar también al impulso político de la Dirección General de Patrimonio, a Juan Carlos y al consejero, a Gonzalo Santonja, porque realmente se ha hecho un trabajo magnífico en los últimos meses, de enero a noviembre del pasado año 2023, con una inversión de 138.000 euros y el resultado, la verdad es que es impresionante. Se trata del retablo de la Virgen de las Angustias, de la Capilla de las Angustias, de esta colegiata de San Antolín, de Medina del Campo, esta villa tan importante y que ha recibido con tanto cariño esta restauración. Hemos podido comprobar de primera mano como no estamos ante la conservación de un bien mueble más. Se trata de un bien muy especial, la Virgen de las Angustias, patrona de la Villa de Medina del Campo, alcaldesa perpetua, como hemos tenido ocasión de recordar, y que no solo es un atractivo turístico, que efectivamente lo es de primer orden, por la belleza que es, por el estilo barroco, sino también es soporte de emociones colectivas de la Villa de Medina del Campo, que va a poder, una vez más pronto, el Viernes de Dolores, sacar a procesionar a su Virgen, a su patrona y a su alcaldesa perpetua. Lo cual para nosotros es un motivo enorme de satisfacción. La Consejería está haciendo un trabajo sensacional en esta materia. Para los presupuestos que pronto aprobaremos del ejercicio 2024, se ha aumentado la inversión en materia de restauración, apoyo y conservación del patrimonio hasta los 50 millones de euros, con un incremento del 76% respecto al ejercicio anterior, que ya experimentó un aumento sustancial, y ese es el camino que queremos seguir. Porque para nosotros el patrimonio no es solo un legado histórico, que sentimos el deber de conservar, el deber de transmitir hasta la siguiente generación, sino también lo percibimos como un recurso que puede ser también fuente de ingresos para una localidad como Medina del Campo, a la que también le viene tener este tipo de recursos.